Hasta la región de O'Higgins llegó la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Kraus, para encabezar la ceremonia de certificación de 128 alumnos del Liceo Industrial Pedro y Reserda de la Comuna de Rancagua, quienes participaron de diversos cursos del programa Más Capaz de CENSE. Estos cursos fueron ayudante en mantención de mecánica automotriz, mantenimiento electromecánico de equipos industriales y asistente de tonero convencional. Va a ser un absoluto reconocimiento a lo que ha sido el trabajo del gobierno, liderado por el intendente, en conjunto con el CENSE, en particular me acompaña don Pedro Goit, lo que significa implementar un programa de capacitación en empleos que efectivamente la región requiere, respecto de estudiantes, jóvenes estudiantes, y alianzas con la Universidad de Santiago y el Liceo Presidente de Poder de Allí Reserda. Agradecerle a la Ministra de Allí Reserda de CENSE, su presencia en la región, en la cuenta de que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Trabajo por entregar mejores condiciones de vida, especialmente a los estudiantes. Partimos con esta entrega de capacitación a los estudiantes, agradecerle a la Universidad de Santiago y al Liceo, sobre todo agradecerle a los estudiantes que han tenido la iniciativa, la dedicación de mejorar su capacitación y sobre todo sus ganas de surgir. Aquí en el Liceo hoy día estamos certificando a 130 jóvenes, hace un año y medio atrás 130 más, más de 250 personas, y a lo largo de toda la región, solo por más capaz, hemos capacitado más de 14.000 personas. El curso fue ayudante de tornero convencional, y consistía en que nos enseñaban un poco a usar las fresadoras, los tornos. Bueno, igual nosotros ya sabíamos esas cosas por el curso y la especialidad que estamos estudiando, pero nos ayudó a complementarnos aún más. Nos ayuda a todos en específico a los que ya estamos saliendo en este último año, a poder realizar mejor nuestro trabajo en el área laboral. A través de su línea de Liceos Técnicos Profesionales, el programa Más Capaz de CENSE ha realizado 55 cursos en la región de O'Higgins, beneficiando a más de 1.200 alumnos de 10 comunas de la región. Liceos Técnicos Profesionales